Defendiendo bien la calle todo el costero, el costero y sus fijadores, así, por el frente siempre, por el frente, por el frente, por la caída, sigue tirando mucho para el izquierdo, el ordenador se quiere el derecho, eh. ¡Vamos abriéndolo un poquito! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿No quedarse tan parado? Que mira para allá a la calle. ¡Oigo! ¡Costero! ¡Bien, bien! Al frente lo gocea. Al frente lo gocea. Al frente lo gocea. Apretando fuerte los dos pies. Alvaro izquierdo. Es más raro que haya extraar el maraísmo. Alvaro y compañía. Alvaro solo. ¡Oigo! ¡Alvaro! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Dos, tres! ¡Fujando detrás! Hay que armarreglo aquí en el derecho. Ahí no se va para allá, ¿eh? Los dos pies al frente y el costero, ¿eh? No olvidarse de la caída de la calle. ¡Así! ¡Ahí va! ¡Romeando, romeando con él! ¡Uy, uy! ¡Kanita, manita! ¡Amita, 7! ¡Mos los tiempos y suave! ¡Sueve ir a todos lados, eh! ¡Fundir los costraros, ya lo sabéis! ¡Ahí, con suavidad! ¡Y los pies demostrando el trabajo por derecho, eh! ¡Sueve, Mato! ¡Oigo! No perderlo, Alberto, ya atrás, no perderlo nunca. ¡Muy bien! ¡Viva el Pratí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Pratí!